Cuando hay una presidenta que no escucha a la gente, cuando hay una presidenta que lleva adelante reformas que no tienen apoyo ciudadano y que tampoco se coordina con su ministro del interior, termina cosechando malos resultados. Esto es lo que hemos visto el día jueves cuando se han dado los resultados de la encuesta de IMARC, donde nuevamente aparece la presidenta con mínimos históricos. 24% de aprobación, o sea, ni siquiera uno de cada cuatro chilenos aprueba la forma en que la presidenta Bachelet está llevando a cabo su mandato. Pero peor aún, no hay ninguno de sus atributos presidenciales que supere el 50%. Y por otra parte, el nuevo conglomerado político de oposición, Chile Vamos, ya es el segundo conglomerado político más apoyado de los más de 10 que se han medido en la última encuesta. Esto revela que la gente quiere oposición y quiere un cambio. Y quiere una oposición que haga propuestas concretas para poder solucionar en parte los proyectos que ha realizado la presidenta Bachelet. Quiere una oposición unida, con vocación de poder y que sobre todo, lo que esté buscando sea poder recuperar el gobierno en las próximas elecciones para poder de una vez por todas empezar a echar marcha atrás a un gobierno de mala reforma que todos los chilenos hoy día sufrimos en carne propia.